Un temita también del Recuerdo Grupo Los 7TG Estamos reviviendo temas para todos ustedes Vámonos con este temita, ¡suéltala! ¡Sí, señor! ¡Vamos al centro de la pista! ¡Vamos al centro de la pista! ¡El acúmulo nos toque! ¡Una de las temitas que sacamos ahí del baúl de los recuerdos de esa noche! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! Bonito, bonito, bonito A ver compadre, ahora viste el pasito del actor Chibi A ver compadre, suéltalo, 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 échalo, échalo Ya ves, dime si eres bien chiquito para el pequeño La verdad que sí, invierne los juegos, échale a mi sal, échale a mi sal Somos iniciando esta bauta de México Los siete Los siete ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Que suena, que suena, que suena, que suena Los siete Son bonitos, señores Suavecito, pero con mucho sabor Los siete ¡Echale a mi sal, échale a mi sal ¡Echale a mi sal, échale a mi sal! ¡Echale a mi sal, échale a mi sal! ¡Eso famoso Winnie! ¡Eres cocha tu somo! 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 ¡Eres cocha tu somo!